Aunque muchos indigentes no quieran ir a un albergue para pasar la noche, Protección Civil Municipal sigue trabajando. Asimismo, en los albergues se les trata bien, en ningún momento se les ha maltratado. Si no quieren ir, es porque están acostumbrados a vivir así o tienen algunas pertenencias que no desean perder. Así lo comentó el director de PC, Gustavo Paredes Moreno. Bueno, desde el inicio de la temporada invernal, precisamente en el marco del plan preventivo, nuestro presidente Toño Ochoa nos instruyó a tener un plan rector donde podamos hacer frente a estas bajas temperaturas de esta temporada. Y en ese sentido, la coordinación transversal con nuestras dependencias es muy importante. Por ello, nos instruyó tanto a DIF Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, a tener un trabajo en conjunto. En ese sentido, bueno, hay dos albergues ahorita habilitados para personas que pudieran estar en situación de calle y que pudieran estar en riesgo de su integridad física. El albergue de la ciudad, que se encuentra en Dolores del Río, y también el albergue Acereros, que se encuentra precisamente en el fraccionamiento del mismo nombre. Ahí son dos lugares donde la gente que tiene riesgo o que permanece en la calle, nosotros llegamos, hacemos primer contacto con ellos y se trasladan en algunos casos a cualquiera de los albergues. Bien, comandante, hay una situación que nos está llamando la atención. ¿Por qué no todos los indigentes quieren ir a un albergue? Ciudadanos piensan que a lo mejor hay malos tratos. ¿Eso no es cierto? Bueno, mira, las gentes que se encuentran en esta situación de calle, pues bueno, son gentes que traen algún problema ahí emocional, traen algunos problemas ahí complicados. Por ello, nosotros tenemos mucho tacto al llegar con ellos. Uno, no utilizamos las torretas, tenemos que apagar las torretas, el vehículo oficial, nuestros vehículos que parecen patrullas también, tratamos de dejarlos a un lado. Es decir, la gente a veces se pone nerviosa cuando ven parte de gobierno, gente uniformada llegar con ellos. Por ello, la estrategia es con DIF municipal a través del Departamento de Psicología. una persona precisamente de primer contacto, para que ellos tengan confianza y pues ya los integramos y los trasladamos en caso. Bueno, estas personas también a veces tienen poquitas pertenencias ahí, sus harapes, tienen algunas cositas ahí guardadas y ellos no quieren irse, no quieren dejar sus cosas. Es algo muy personal, algo que nosotros pues tratamos de respetarlo. Obviamente, si las temperaturas se nos complican y son muy bajas, que afortunadamente no hemos tenido esas bajas temperaturas tan pesadas, bueno, nosotros ahí en ese sentido pues ya tendríamos que tomar otra determinación de llevarlos a un lugar seguro, ya por cuidar la vida de ellos.